Bueno, ahora sí que vamos a pedir a todo el mundo esos cuernos. Sí que sí, a ver si esas cámaras cogen esos cuernos. Ahí, arriba, Upal Heavy intentemos resurgir de nuestras propias cenizas. ¡Gracias! Tú puedes hacer vital y no callar. ¡Arriba, Madrid! Te debo resurgir de las cenizas. Luchemos por cambiar nuestra sonrisa. Mostrar la integridad hacia un sistema cargado de crueldad. Pasado. Me desborda la emoción al creer que no es mentira. El vivir sin cochultar a nuestro propio navidad. Lo mejor está a punto de llegar. Y lo peor marcará el resto de tu vida. Pero hay algo que tú puedes hacer. Gritar y no callar. Solo debemos resurgir de las temizas. Luchemos por cambiar nuestra sonrisa. Mostrar la integridad hacia un sistema cargado de crueldad. Y lo peor marcará el resto de tu vida. ¡A que no es mi vida! ¡Gracias! Debemos resurgir de las temizas Luchemos por cambiar nuestra sonrisa Mostrar la integridad hacia un sistema Cargado de crueldad pasado Cargado de crueldad pasado Cargado de crueldad pasado